Hola, yo soy Aline, aprende conmigo. Para esta linda pulserita utilizaremos listón tipo gamosa. Yo estoy ocupando metro y medio. Primero doblaremos a la mitad y haremos un pequeño nudo. Iniciaremos nuestra pulserita. Fíjate muy bien como lo hago, es cosa de repetir los pasos hasta el largo deseado. ¡Gracias! 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 Una vez que tengamos el largo deseado para nuestra pulserita, fíjate muy bien como terminaremos. Es muy sencillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!